Hola, hace buenos unos días nos pasamos Multishun, mi primo y yo. Y antes que nada les quiero decir que el Hardest de mi primo es un Medium Demon, por lo cual para él esto fue demasiado difícil, fue un salto de un Medium Demon a un Insane Demon. Así que les agradecería que le dieran muchísimo apoyo en los comentarios y que también si lo quieren volver a ver que den like y una suscripción a este video para así que yo sepa que lo quieren volver a ver y ahí que se me ocurra algo en lo que lo pueda poner. Así que bueno chicos, los dejo con el video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta la próxima. Chau. ¿Ahorita? Ah. ¿Ahorita en un rato que se me ha dado la PC? Le crashea. Má, uno cuando tiene PC siempre quiere que le pregunte qué componentes tienen. Bueno, a mí me gusta que me pregunten. ¿En serio? Má, yo creo que lo que yo más, bueno, de lo que yo más sé es de gráficas. Sí. Es de lo que más me he ilustrado. Taca, taca, taca. Qué guay. Taca, taca. Vamos, va a abrir. Recuerde que la nave pesa. Eso es muy gusto. Sí, pero me pesa más. Eso. Esa es. No grito victoria. Ok, esta es la buena. No, empieza. Buenísima. De ahí. Vamos, chat, vamos. Let's go. Muy bien, muy bien, muy bien. Va, sí, para la miniatura, sí. Má, yo tenía antes un i7-3770. Igual, se calienta un montón. Bueno, me imagino que ese i5 se le calienta un montón a usted. Pero, ma, apenas pueda ahorrar para tener una PC. Ya cuando la tenga va a decir, pucha. No, es que a mí me gusta, pero tampoco me paso informando todos los días de eso. Má, no, es que yo soy obsesionado con el hardware. No, sí, me voy a dar cuenta. Para subirlo a Facebook. A Facebook Marketplace. A Facebook Marketplace. Listo, buenísima. La vida de un pobre, buscando calidad-precio, ¿verdad, Fabri? Ahora, ¿qué sigue? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Me manda un señor. Sí, sí. Me manda fotos, tito. Ahí me dice cómo le... Sí. Ahí voy a hacer un TikTok del... ¿Del cubo? De los del cubo, sí, ¿se me acuerdo? Sí. El camarógrafo sniper usted. El camarógrafo de Ximpulso. Sí. Sniper Elite. Taca, 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 taca. Tuki. Pa, pa, pa. Para, para, para. No muera aquí. No muera ahí. Bueno. Uff. Me tembló. Multitión. Por segunda vez. Dos veces. Rebeat. I feel rich. I feel rich. Ahí está. GGs. Su primer Insane Demon, ahora sí. No.